en este tutorial vamos a explicar las funciones lógicas y o xor no y también la función si nos aprovecharemos de la información que tenemos relacionada con los operadores para utilizarlas para comparar los diferentes datos que podrían existir en unas celdas de un libro en Excel veremos como extender el uso de operadores lógicos y construir pruebas elaboradas para poder desarrollar cálculos más complejos las funciones lógicas como and or xor y not podrán ayudar a realizar funciones lógicas y o xor y la función no iniciaremos explicando cada una de las funciones lógicas antes de desarrollar su aplicación iniciaremos con la función lógica and en español es la función lógica y bien ¿cómo cuál es la lógica del funcionamiento de la de la función lógica y devuelve esta función lógica y un valor verdadero cuando todos los argumentos que se presentan son verdaderos recordando de la matemática si sabemos que las funciones lógicas tienen entradas y una salida de la respuesta de la función lógica y entonces si tenemos por ejemplo que los valores de las funciones lógicas de los argumentos son falsos por ejemplo falso falso la salida da falso tenemos por ejemplo un falso y un verdadero la salida nos va a dar falso si tenemos verdadero y falso la salida es falsa y únicamente cuando todos los argumentos son verdaderos entonces la salida es verdadera si estuviéramos con una instalación lógica de excel perdón una instalación de excel en inglés tendríamos que usar el comando como and pero como la instalación es en español entonces probablemente podríamos obtener la función como y entonces podremos ver podemos usar estas funciones a partir por ejemplo del ayudante si acá por ejemplo podemos escribir la función y para buscar la función y acá está si la función y damos aceptar por ejemplo sabemos que un valor digamos decimos 3 mayor que 4 y por ejemplo acá decimos que 5 por ejemplo es menor que 3 como podemos observar el argumento un argumento es falso y el otro es falso por tanto si damos aceptar vemos que la respuesta que nos va a otorgar es falso y por ejemplo planteemos acá el argumento dos argumentos que nos de un valor verdadero por ejemplo podemos decir 4 es menor que 8 observen que el excel nos dice oye este argumento si es verdadero podemos decir por ejemplo que 56 es menor que 78 entonces ven que los dos argumentos es verdadero aquí ya el ayudante del excel nos está indicando de que el resultado es verdadero obviamente cuando lo debemos aceptar nos va a dar como resultado verdadero si entonces podemos observar que el funcionamiento de la función lógica and resulta como lo dijimos la salida verdadera cuando los argumentos son verdaderos podemos tener 2 3 4 5 argumentos dentro de la función y obtendremos el mismo resultado siempre y cuando todas las funciones sean verdaderas sale verdadero si alguna de ellas es falsa obtenemos un valor falso ya vimos como funciona la función lógica and ahora veamos el funcionamiento de la función lógica or función lógica or que en español la vamos a encontrar como con la letra o bien vamos a usar esta misma tabla si la vamos a copiar aquí abajo para explicar cómo funciona la función lógica or en este caso en este caso cuando estamos trabajando con la función lógica or tenemos lo siguiente tenemos que la función lógica devuelve un valor verdadero cuando al menos uno de los valores o de los argumentos de entrada es verdadero por ejemplo tenemos acá falso falso salida falso tenemos falso verdadero salida verdadero tenemos acá verdadero falso salida verdadero 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 salida verdadero si veamos cómo desarrollaríamos un ejemplo con la función or vamos a seguir usando el el ayudante si para que se pueda visualizar los argumentos que vamos ingresando está recuerden que podemos también introducirlos en forma manual digamos que 3 es menor que 2 y digamos que 1 es menor es mayor por ejemplo que 5 entonces fíjense acá tienen que el primer argumento es falso el segundo argumento es falso por tanto por tanto todo el resultado de la evaluación va a ser falso hagamos una entrada acá con al menos un valor verdadero a ver digamos que tenemos un valor donde decimos que 3 es mayor que 5 pueden ver que este argumento es falso pero podemos decir que 8 8 es mayor que 3 este argumento es verdadero observamos que tenemos al menos un valor de entrada de argumento que es verdadero por tanto el resultado final va a ser verdadero vamos a aceptar acá y obviamente tendremos el valor de la función ahora vamos a usar una función bastante particular que es la función xor que en español la vamos a encontrar como xo vamos a copiar esta misma tabla le vamos a borrar estos valores de salida vamos a colocar acá un color diferencial ahí está entonces vamos a tratar la función xor esta función xor es bastante particular ¿por qué? porque cuando encuentra dos valores iguales por ejemplo falso falso nos va a dar una salida falsa y por ejemplo encuentra acá un verdadero verdadero la salida va a ser falsa entonces únicamente va a encontrar o vamos a tener un valor de salida verdadero cuando uno de los argumentos sea falso y el otro verdadero ¿no? como en este caso argumento verdadero acá este argumento falso entonces la función va a ser verdadero entonces demos un ejemplo sería esta vez vamos a usar los comandos en forma manual xor ¿si? podemos decir por ejemplo dos es mayor que uno eso es verdadero y podemos decir por ejemplo que seis es mayor que tres cerramos paréntesis ahora que presionemos enter observe el valor nos da falso ¿si? nos da falso ¿si? entonces veamos un caso en el cual nosotros tengamos valores valores en el cual uno sea verdadero y otro falso ¿no? por ejemplo podemos decir que tres es menor que cuatro verdadero y podríamos decir que cinco es mayor es mayor que nueve y miren acá tienen verdadero una una expresión un argumento verdadero y otro argumento falso y miren qué valor nos da aquí en la salida le vamos a aceptar y miren ¿si? la función es bastante particular ¿no? se usa mucho a nivel de hardware en las computadoras ¿si? para poder hacer una comparación de bits ¿no? ¿si? esta función ahora trabajaremos con una de las funciones más sencillas que tiene el excel y que tiene la lógica booleana que es la función NOT o en español sería la función NOT ¿si? esta función NOT o función NO es conocida como la función de negación ¿no? la función de negación ¿cómo funciona esta función? ¿cuál es la lógica de funcionamiento? aquí en la función NO la función NO tiene un único argumento o sea su argumento es único y obviamente su salida es única también ¿si? y funciona de la siguiente forma si la entrada es falsa la salida es verdadera por ejemplo acá falso salida verdadera entrada falsa salida verdadera entrada verdadera salida falsa ¿si? podemos observar que esta función es conocida como la función de negación o función inversa ¿no? entonces digamos entonces vamos a hacerlo esto en forma manual entonces la función sería la función NO escribimos un valor lógico por ejemplo podemos decir que 3 es mayor que 2 ese argumento es verdadero ¿de acuerdo? pero veamos cuál es el resultado que nos da la función NO ¿si? nos dice la salida es falsa y a ver hagamos lo contrario ¿no? escribamos un argumento falso usando la función NO ¿si? y veamos que nos da ¿no? damos acá aceptar y escribimos un valor lógico falso ¿no? por ejemplo podemos decir 67 es menor que 1 podemos ver observamos acá que el argumento es falso pero la salida nos da verdadero ¿no? vamos acá aceptar y obtenemos lo que habíamos indicado la función inversa o la función negación que nos da